¡Suscríbete al canal! Conmigo te vas a forrar. No quiero chalados en mi casa. No son chalados, solo son pacientes. Nosotros tenemos a Alda. No necesitamos toda esa mierda moderna de la que hablas. Esto parece un bazar, ¿eh? ¿Hay micros escondidos? Buenas noches. Necesita un permiso para ejercer su profesión. ¿El expediente cree que lo aprobarán? Ah, sí, Inshallah. Por favor, ¿sí o no? Pues que Dios dirá. ¿Por qué has vuelto? Aquí todos soñamos con largarnos, pero tú... ¿Entonces los hombres suben a su casa? Hombres y mujeres. También dicen que usa la palabra... ...sexo delante de mujeres y ancianos. Sexo igual a cárcel. Vístase y váyase. ¿Quiere que llame a la policía? Pero, perdón, es un malentendido. Me hablaron de una francesa que había un sofá y... ¿Me garantizas que si hago esta terapia todo me irá mejor?